¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu recuerdo, tu sonrisa Encima de un nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca y mal me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca y mal me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arriesgada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me inutiliza Tu recuerdo, tu sonrisa Encima de un nuevo amor Encima de un nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos La miro a los ojos La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca y mal me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca y mal me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor El amor Se parece más a ti El chico El chico Maravilla Se parece más a ti El chico Si El chico Car H Sew electric Gracias.